La entrega de esa camiseta por parte de Alex Mungu, de Javi Salgado, a Yune, a la hija de José Manuel Cortizas de Corti, de uno de los periodistas que más tiempo sin duda llevaba siguiendo a Retavello y el Vaubásquez, al que perdimos hace poco y al que cualquier homenaje es insuficiente y sobre todo en su casa, ¿no? Donde todo el mundo le quería muchísimo. Tiene espacio Jalon Brown, se juega el lanzamiento de tres, triple, para Jalon Brown. Brown, a punto de cometer pasos, decidió bien, prácticamente en el aire. Otro lanzamiento para Feldain, tres para Feldain, más siete para Kosurre al Betis. Otra vez el bloqueo, el jugador balcánico se levanta, Brown, el lanzamiento de dos, empate a 37. Le devuelve el parcial una vez más, Jalon, aquí sí que va a terminar para abajo. Intentó cortar línea de pas el defensor y le dejó vía libre a esta canasta. Feldain saca el balón fuera, tiene algo de fortuna porque iba dirigido a Jalon, ahora sí recibe Jordan, y el mate, otra vez, el matazo y ahora por encima de Miniotas. La recuperación, el lanzamiento de tres, triple. Muy agresivo Endoye, dos años, se equivoca en el pase, tenía a su compañero demasiado cerca, y aquí la va a terminar para abajo y saca la falta, Yusso Endoye. Y oportunidad ahora de nuevo para Retabet Bilbao Basket, persigue Bjorga Jenkins, se levanta Jenkins, lleva 26, y con estos dos, 28, vaya segunda mitad de Jhon Jenkins. Ahí lo vemos. Saltan dos contra uno, a punto de perderla, que bien salió Endoye, el lanzamiento es de dos. Se frena, otro bloqueo más, se va para adentro, juega Kansson, la pone arriba, el balón no termina adentro, pero Balvin sí, lo coloca adentro, vaya rebote ofensivo, ¿y en qué momento? No recibe de momento Randel, ahora sí, Randel, cuatro segundos, tres, se la quiere jugar Randel, se levanta y se lleva el taponazo de Hakanson, qué manera de poner la rúbrica al partido del Lude Hakanson. Suma la sexta victoria de la temporada Retabet Bilbao Basket. ¡Suscríbete al canal!